Hola chuses. Me voy a Sudamérica de voluntariade. Ver lo muchos pobres que son allí, la miseria que hay, me hizo valorar mucho todo lo que tenemos aquí. Le di de comer y jugué con los niños pobres. Se conforman con tan poquito y salen más guapos en las fotos. Están para comérselos, pero tienen razón a más. A ver, el cosmopolitismo este es un neologismo que tiene muchos puntos de aproximación. Pero voy a hacer lo posible por acotar el concepto lo mejor posible. Escribí a buscar por internet así las definiciones, pero no tope mucho. Tope, tope y así hago más o menos. No, esto es las celebrities, pues no hay celebrities sin su smoothie al lado. Luego le echas el topping. Éxeme puñar a jafo de cerca. Cualidad de la persona que defiende hasta la sociedad viajar para abrir la mente. Haciendo por lo mero efecto de enumerar los lugares no es que estivo. Y conocer datos anecdóticos es mayormente irrelevante de otras línguas y culturas. Predominantemente el inglés. Sen juzgar ni apreciar los verdaderos beneficios de experimentar diferentes culturas y organizaciones humanas. Bueno, a ver, ha definido esta. Pero por lo menos algo de información danos. A ver, tenemos ese elemento elitista de ir a viajar a sitios muy longe para decir que estar allí. O de apreciar superficialmente otras culturas. O que fácilmente pueden llevar a obviar la cultura propia por no ser tan mística y tan étnica. Fetichizar e idealizar culturas allías porque no somos normales. No somos cultura normal. No somos así. ¿Quién te dice a este pavo que es blanco? Que si este señor es un hispano, es un chamiso de Europa. ¿Qué decir? Que blanco de qué, hombre, por favor. Me encantan los croissants franceses. Ay, fui a Italia a comer pasta mucho rica. Otro día fui a comer a un indio. Qué rico estar todo. Juta a motos. Qué aromas. Qué cultura tan bonita, tan colorida. Pena que sean un tercer mundito asqueroso. Ay, me encantan los chinos. Ay, que no eres chino. Eres japonés. Bueno, qué más da. No te pongas así que son todos iguales. Eh, parece a mí que hoy no hemos llegado a ningún porto. Pero bueno, espero que por lo menos ese camino sea algo ameno. Ah, también hay que hablar de periferia. A periferia. Los que son de la periferia, claro. Los de por ahí lejos. Que por cierto, no sé qué marcó esa mierda de centros. Porque valga me deus. Ya no se dijo los que hablamos una lengua regional de estas así sin estado. Ay, ya están los putos gallegos a hacerse las víctimas. A ser víctimas nada más, coño. Está callados un poco, ah. Dejad de andar a llorar por ahí, que estáis como reyes. Si eres un cateto, por favor. ¿Qué eres? ¿De un pueblo de Portugal? ¿Y dónde es lo más lejos que has ido? ¿A Villa García de Arousa? Hombre, por favor. Claro, estás de vuelta y media porque los catetos que se quedan en estas zonas, como los gallegos y los portugueses, son gente con la mente pequeñita. La gente que viaja, conoce el mundo, ve que las personas en otros sitios son normales. Yo soy de Madrid. He vivido en Londres. En Tel Aviv. En Sao Paulo. He viajado por toda Europa, por toda Asia, Latinoamérica. Y en las ciudades grandes las personas se les abre la mente. Este tipo de merdas son las cosas que hoy en día tenemos que aturar por no intentar integrarnos en una merda de cultura hegemónica española. Bueno, a vores chuses es así. ¡Ay no! A vores no. Deixo vos con esta canción de Proyecto Mourente que apela al cosmopailanismo gallego. Ah, y si sabéis lo que es el cosmopailanismo, se hacedemos saber por los comentarios, o por Twitter, o por Instagram, es así. Porque yo... Viajar mucho, que a mi mente es conocer muchas culturas. Ir a mirar la torre de Pisa y el Viván. En Sanjejo hay un clamor, en Artejo hay un rebelión. Hay una toca su lesión. Pantear a un boquejo. Nada ya va a ser igual. Todo...